Buenas noches. Las facetas de la personalidad y las actuaciones de Donald Trump parecen ser inacabables. Solo así se explica su displicente y hasta grosero papel frente a la tragedia de Puerto Rico, un estado de la Unión Americana que fue devastado por un huracán y dejó a la mayor parte de los habitantes de la isla en la indefensión. Después de casi dos semanas de la tragedia, Trump visitó la isla para subrayar que el episodio no fue tan grave, que Puerto Rico recibió ayuda suficiente y que para huracanes, el Katrina, que hace años devastó el estado de Luisiana. Después de cinco horas de estar en Puerto Rico, Trump arrojó rollos de papel sanitario a los habitantes de la isla y se marchó muy satisfecho de su apoyo. Horas después estuvo en Las Vegas, donde un demente perpetró una masacre al disparar desde su cuarto en un lujoso hotel. Trump dijo que no era momento de entrar en detalles y de este modo eludió las peticiones para modificar la ley que permite a ciudadanos estadounidenses adquirir y utilizar armas que en ocasiones compran hasta en un supermercado. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.